Hoy, yo a ti quiero decirte Cosas que pueden suceder Porque presiento que te alejas Y que solo me dejas tristeza y soledad Yo lo siento es por el tiempo que te he dedicado Queriendo cultivarte mujer Sé que en vano he buscado Tenerte a mi lado Pero ya te perdí Oye mujer Cuando amo entrego el corazón Porque el amor es fuerte que nos calma la sed Dime por qué has cambiado tu forma de ser Ya no lo tengo, eres la misma de antes Vete mejor Ya tu amor para mi se acabó Déjame estar solito con mis penas Vete Que ya no quiero verte Vete Pues jura esta la muerte Vete Alejarme de ti Vete de mi Ay, ay mamita Vete Sigue solo solita Vete Ya no quiero tenerte Vete Vete de una vez Lo siento por mi mujer Eso no puede ser Es una pena que te haya sido Y que poderte en el triste estado En que andas por ahí Lo siento por ti mujer Eso no puede ser No funcionaste No aprovechaste Todo lo bueno que tenía para ti Lo siento por ti mujer Eso no puede ser Todo ese tiempo perdido yo Lo siento por ti Pa' que me lloras Eso no, 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 no Eso no puede ser Aunque estés tan criminal Tan rica y tan buena Eso no puede ser Llegaste tarde a la cita morena Eso no puede ser No aprovechaste un niño como yo Y ahora te valga la pena Como, como quieres que te lleve a la rumba mulata Eso no puede ser Menos me pidas que te presente en mi casa Eso no puede ser Vive tranquila, sigue tu rumbo muchacha Eso no puede ser Convéncate de una vez Que eso no puede No, fuera, fuera, fuera ¡Fuera! No, fuera, fuera... ¡Gracias!